La mañana con mi mamá, ¿eh? Sí. ¿Ella está Luis Morelia? No, mamá. No, no. ¿Dónde pasó? ¿Qué? ¿No? ¿Qué te dieron que haber llegado a casa? ¿Anoche? Cero. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Están más ahí, está color acá. Ya lo voy a ir. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!